Pero yo sé que el monstruo quiere rugir, porque quieren bailar, quieren disfrutar y quieren cantar todas esas canciones que hoy día se escuchan y que se mueven al ritmo del reggae jazz. Así es, es una banda que tiene una letra extraordinaria porque es una letra consciente. Consciente del medio ambiente y consciente del entorno donde vivimos. Consciente del planeta, consciente de Latinoamérica. Y lo mejor, esta noche es su debut en este escenario. Nos traen su música, sus mensajes y lo más importante, todas y cada una de sus canciones en el Festival de los Festivales, Rafa. Recibimos a Cultura Profética. Quieren que hable, quieren que escupa lo que se observa bajo esta lupa. Quieren que tiren por la conciencia otro llamado a la razón. Quieren que le hable a oídos sordos, que los eleve, que toque en fondo. A oídos necios, palabras sordas, si se conforman, pa' qué insistir. En estos días busco amor, pensar en cosas que me hagan regir. Me sobran rimas al dolor, por eso hoy solo busco, busco invertir. A oídos necios, que los eleve que se observarán, si se observa bajo esta lupa. Enacunas se observan, si 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 se observan. Oye este ritmo que pesa, pesa, pesa 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 Porque tiene la intención de apelar a esta generación A ustedes, yeah Te digo que pesa, pesa en tus pies y en tu cabeza Y trae detalles de mundo, colores y ecos de varios rumbos De norte a sur, de este a oeste, mi ritmo prevalece Te habla de frente, te acoge el alma y relaja el ambiente Préstate a sentir pa' que entiendas lo que realmente pesa Un poco de reggae en su pureza Y venga a probar que este es legal Préstate a escuchar Que este ritmo es un canal Para discutir lo que pasa Pasó el tiempo y quizás no nos viste llegar Pero al final, toda moda viene igual Y solo el sentir de mi mente queda En esta voz musical Que representa el padecer De que no se limita a mirar La trágica y comedia Y oye este ritmo que pesa, pesa, pesa Oye este ritmo que pesa, pesa, pesa Pesa, pesa Pesa, pesa Pesa, pesa Pesa, 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 pesa Y en el tercer tiempo este ritmo te pesa Se oye simple pero lleva destreza Y en Latinoamérica este ritmo arrecia Por su ideal y su firmeza Lo puedes bailar pero también lo piensas Que no te guste me suena rareza Ven, muévete, deja la pereza Que hoy vamos a reír la tristeza Y oye este ritmo que pesa Pesa, pesa Oye este ritmo que pesa Pesa, pesa Pesa, pesa Pesa, 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 pesa Y soy el verbo que da acción a una buena conversación Y cuando tú me nombras sientes ganas Soy la nueva alternativa contra contaminación Tú eres la energía que me carga Soy una arboleda que da sombra a tu casa Un viento suave que te soba la cara De todos tus sueños negros soy la manifestación Tú eres esa libertad soñada Soy la serenidad que lleva la meditación Tú eres ese tan sagrado mantra Soy ese juguito de parcha que te baja la presión Y siempre que te subes tú me llamas Ya tira la sabana, sal de la cama Vamos a conquistar toda la casa De todo lo que tú acostumbras soy contradicción Creo que son lo que a ti te llaman Y la complicidad es tanta Que nuestras vibraciones se complementan Lo que tienes me hace falta Y lo que tengo te hace ser más completa La afinidad es tanta Miro a tus ojos y ya sé lo que piensas Te quiero porque eres tanta Roceitas bellas que me hacen creer que soy La levadura que te hace crecer el corazón Tú la vitamina que me faltas hoy Ese rocío que se posa en tu vegetación Y tú esa tierra fértil que está escasa soy La blanca arena que alfombra tu playa Todo el follaje que da vida a tu mapa De toda idea creativa soy la que estás hoy Tú eres la utopía deseada Y la complicidad es tanta Que nuestras vibraciones se complementan Lo que tienes me hace falta Y lo que tengo te hace ser más completa La afinidad es tanta Miro a tus ojos y ya sé lo que piensas Te quiero porque eres tanta Cosita bella que me hace sentir muy bien La complicidad es tanta Que nuestras vibraciones se complementan Lo que tienes me hace falta Y lo que tengo te hace ser más completa Y lo que tengo te hace ser más completa La afinidad es tanta Miro a tus ojos y ya sé lo que piensas Te quiero porque eres tanta Cosita bella que me hace sentir muy bien Cosita bella, cosita bella, cosita tía Tú tienes esos detallitos que me enchulan Mamá, manita linda Besito de coco con piña Suelta esa sábana Vamos a bendecir tú a la casa Vamos a bendecir tú a la casa Oh, 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 oh when are you? No, no, no. No, no, no. ¿Qué es lo que esperabas de mi escuchar? De nosotros, mera. No somos de esa gente que canta y no piensa, ni siente, ni ve. No, yo no sé hacer, me sé expresar. La musa es mi razón de ser. Solo sé crear a mis sentidos fiel. No, nada comercial. No sé por qué nadie se atreve, dime por qué nadie se atreve ya a hacer lo que les tiene acá. Nadie se atreve ya. No sé por qué nadie se atreve, dime por qué nadie se atreve ya a hacer algo decente. No, algo de música. Aunque hay, hay una escena, hay una escena que no come cuentos con la mierda comercial. Y no vas a su musa en venderte, no, no. Solo en expresar sin miedo a opinar de lo que pasa y lo que tiene que cambiar. Que creen el arte puro y se mantienen real. Porque nadie se atreve, no sé por qué nadie se atreve ya a hacer lo que les tiene acá. Nadie se atreve ya, porque nadie se atreve. Ay, dime por qué nadie quiere ya a hacer algo decente, algo de música. Porque hay tanto pop, loli, pop, pop, con el pop, mi camisa, pop, mi pantalón, pop azucarado. Pop rosita en un helado, hay tantos pop que he vomitado, pop, ese napkak, pop, que imaginación corta. Tanta imagen en la mente, ya no importa quién soporta, no sé. Solo es que se pasa todo el día sentado viendo en la TV. Tanto pop, loli, pop, pop, con el pop, mi camisa, pop, mi pantalón, pop, un engaño, pop realmente me hace daño. Hay tanto pop que me vomito, pop, pop, volgón, pop, no mezcla con hip hop, ni con reggae, ni con jazz, ni con soul. No, yo no me tiro de ese lado, pop, pa' mí me suena empaquetado. Hace falta música. Hace falta música real. Oh, my. Oh, my life, my life, my life, my life, my life in the sunshine. Ah, parte es talento, en rest es actitud. Ah, viajar en ruta hacia la luz a los recuerdos del útero por instinto. Ah, sobreviviendo al laberinto vine a deformar la norma, la fórmula de esa tómbola que dicen que es la vida. Yo por lo contrario pienso que hay que definirla, dirigirla. Ah, y al fondo pone de la firma que no es como lo dice ese, cuanto lo siente, jugarse la piel transparente. Se trata de sensibilidad para aportar personalidad, para proyectar y echarlo a volar. Suelo contemplar la inmensidad silente, así jurgando más allá de lo aparente. Y si ves mis ojos perdidos de horizonte, puedes al ver tocar las nubes en mi frente. Yeah, no se ve pero se siente y lo que es verdad ya casi nunca es evidente. Los soldados no murieron por valientes, estaban muertos desde que devoraron la mente. So shine, quise decir la memoria, no ha de llamarse humano quien no conoce historia. De los otros animales no diferencia, aunque no a todos no, el uso de conciencia. Demasiada evidencia hay para callar, sacar del medio a los medios y volver a hablar. En las redes hay, no basta información, o somos el problema o somos acción. ¿Qué prefieres? Tú, siempre en busca de un me gusta, hacer o no hacer, mi hijo. Esa es la pregunta, eres lo que poseas, eres lo que haces. Yo vivo componiendo sueños sobre estos compases. Sunshine. Everybody loves the sunshine. Sunshine, yeah, sunshine, yeah. Sunshine. 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 Sunshine, yeah. Sunshine, yeah. Sunshine, yeah. Sunshine. Sí, sí, sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Tener tus ojos debe ser ilegal Y más si cuando miras solo inspiras a pecar esa sonrisa peculiar De jugar a tentar letal Esos totes que sí sabes cómo usar para matar Te has armado de forma perfecta Para hacerme agonizar esta muerte lenta Mientras tu boca violenta revienta Tros de mi boca como un rayo en la tormenta Tus manos calientan piel solo de rosada Mis manos van jugando a conocer tu espalda Con toda la calma hacia la gala Delicia que en la expedición hacia tonaladas Y no hay más que una sola versión De una sola muestra total de perfección Llenas de luz la habitación con tus brillos de neón y yo Sin trabajo suelto ese último botón que son Solo las doce y no se escuchan voces Solo que miro fino sonido del doce Para cerrar la noche con broche de oro Yo te vengo al oído y susurro el dolor Eso no fue nada, no Ya estoy en confianza negra Si me regalan la mañana Te llevo hasta la noche plena Eso no fue nada, no Ya estoy en confianza negra Ya estoy en confianza negra Si me regalan la mañana Te llevo hasta la noche plena Te llevo hasta la noche plena Y me regalan la mañana Te llevo hasta la noche plena Y no hay más que una sola versión, una sola muestra total de perfección Llenas de luz la habitación con tus brillos de neón y yo Llego disfrutando del juego Llenas de luz la habitación con tus brillos de neón y yo Si me regalas la mañana, te llevo hasta la noche plena Eso no fue nada, no, ya estoy en confianza negra Si me regalas la mañana, te llevo hasta la noche plena Te llevo hasta la noche plena Te llevo hasta la noche Si me regalas la mañana, te llevo hasta la noche plena Te llevo hasta la noche plena Te llevo hasta la noche plena Como que bailando, yo ideando Vuelvo y fumo y pienso en futuro Y el que casi se me escapaba Como acaba planificando y el momento se le pasa Nada espera sin te atrasar Más de ser Y las dimensiones de nuestro ser Hay muchos detalles por conocer Voces del tiempo por reconocer Solo hay que ceder Cuando suelte el hilo que te amarra de la piel Que una vida no alcanza Yo me vivo y está con muchas ansias Aunque nada a mí me quita esta desesperanza Aunque tarde tanto pudo en llegar El niño que llevo adentro nunca calla Y me invita siempre a vivir tarde lo que sueña Una misión intacta Una perspectiva astral del alma Todo viaje empieza hoy Ya me linda ayer Nos vemos mañana Hasta sentir tu brisa de amor Llenando el misterio en mi corazón Y así descubrí Que estoy hecho de ti Porque Amante un rayo de sol Música Estuvo en tu vientre Espíritu luz Llociendo en tus flores Húmedas de amor Así te descubro Que vive otra vez Amante un rayo de sol 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 Por ser antillana la mía, mezclaremos en una tu sangre y mi sangre. Lo haciéndome más tuyo, lo haciéndote más mía. Lo haciéndome más tuyo, sí, lo haciéndote más mía. Morinte, amante de un rayo de sol. 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 Gracias por ver el video 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 Music Gracias por ver el video 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 Es difícil cantar con un taco Es difícil cantar con un taco en la garganta Gracias por ver el video 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 Y si no se intenta La cabeza Y si piensa cuántas veces No te atreviste Y dejaste Y dejaste Y ya se te fuera La noche entera Y ya sin saciar La curiosidad Y te vas de vuelta a casa Perdiendo en vez de ganar Pero ya sé que todo miedo Esconde un deseo más, más y más Cuando muy de cerca te tengo Todo miedo Esconde un deseo más, más y más Cuando muy de cerca te tengo Qué tonto me siento Pego mi instinto en tu espejo Y creo sentir que tus dedos Cruzan el hielo que tanto Regálame un segundo por favor Preciosa Regálame un segundo por favor Yo a ti te conozco de antes He visto esos ojos andantes Te conozco de antes Tal vez de un tiempo en que mi memoria no alcanza Tal vez de un tiempo en que no habitaba esa masa Tal vez de un tiempo en que mi lengua no hablaba Tal vez de un tiempo en que mi lengua no hablaba Tal vez mi tiempo fue, te conozco de antes Y esto me provoca pensarte, te conozco de antes ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde fue? Quiero saber, preciso entender ¿Serás acaso la dama en mis sueños? ¿O una revelación que no entiendo? Dime si lo sabes No le espero nada, cambio preciosa No, solo intento entender Porque al verte me fallan los pies La lengua me pesa al hablar Tiemblo y sudo sin parar Creo que tus elementos al mezclarse en mí pueden estallar Te conozco de antes Te conozco de antes He visto esos ojos andantes Te conozco de antes Y no es de cruzarnos en la calle, no Te conozco de antes Y esto me provoca pensarte Te conozco de antes No creas que intento conquistarte hoy De antes He visto esos ojos andantes Te conozco De antes, de antes Te conozco de antes Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Pero de dónde No sé No, no sé No, no sé No, de antes Esa fue la presentación de Cultura Profética aquí en la Quinta Vergara, cargados de emoción. Veíamos a Willy con la garganta apretada de la emoción, del cariño que esta Quinta Vergara le dio, le otorgó esta noche. Ellos nos trajeron su música, sus canciones directamente desde Puerto Rico. Que se escuche fuerte, que lo escuchen ellos. A petición de esta Quinta que los esperó y que baila el ritmo del reggae en español. En Viña del Mar hay el premio más especial para estos jóvenes talentosos, Gaveota de Oro para Cultura Profética. Muy merecida está. Y vemos que la aprecian así. Este es el cariño del pueblo chileno, que a través de este escenario lo ve todo Latinoamérica. Sabemos que es su primera noche acá, pero queremos agradecerle la buena onda y la energía que nos han entregado. Muchas gracias. Nosotros cerramos transmisiones, les decimos buenas noches, pero ellos se quedan sobre el escenario. Nos quedamos compartiendo aquí en Viña con Cultura Profética. Hasta mañana con más Viña 2015. ¡Chau! ¡Chau! ¡Gracias! 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 Vida el poder, el futuro y volver Llega el tiempo de retroceder De vuelta al 84 Voy a cantar como cantaba el gato La escuela de Papá Yuro y Prince Jasko DJ style al original Venderle bomb, venderle bomb Venderle bomb, venderle bomb Que no pueden negarme que se siente bien Venderle bomb, venderle bomb Digo saca, prende y sorprende Déjame probar, yo sé que tiene verde Desde acá lo veo casi fomforescente Eso no se pierde aquí ni por accidente Digo saca, prende y sorprende Fumando es como la gente se entiende Esa es otra voz de la conciencia, no miente Aunque nosotros cinco sentidos no intentes Digo saca, prende y sorprende No es que no importe lo que piense la gente Es que poco a poco trato quemo la mente Hasta que se concientice el continente Digo saca, prende y sorprende Saca, prende y sorprende Saca, prende y sorprende Saca, prende y sorprende Venderle bomb, venderle bomb Venderle bomb, bomb, venderle bomb Si no puede negarme que se siente bien Venderle bomb, bomb, venderle bomb Le digo saca, prende y sorprende Del tiempo de que nos hablemos de frente En Uruguay se sentó un precedente Más que necesario el cambio es inminente Digo saca, prende y sorprende De esta lucha siempre hemos estado en el frente Civilizadamente desobediente Aunque aparentemos en los locos de siempre Digo saca, prende y sorprende Nunca hemos ido de seguir la corriente Deja que el perigo tras narices reviente Por acá seguimos alimentando la mente Digo saca, prende y sorprende Saca, prende y sorprende Saca, prende y sorprende Saca, prende y sorprende Venderle bomb, venderle bomb Venderle bomb, bomb, venderle bomb Si no puede negarme que se siente bien Venderle bomb, bomb, venderle bomb Me canse, me canse de comprar Me canse, desde ahora pa'lante Lo que hay es crecer Una, dos, tres, cuatro, cinco, matazo, seis Dejemos tanto, ya no creo en la ley No tiene peso lo que me digan Vamos a mirar la balanza al revés Con siete, ocho, nueve, matazo, diez Voy para adentro pero digo otra vez Me canse, me canse de comprar Me canse, desde ahora pa'lante Lo que hay es crecer Me canse, de comprar Me canse, de comprar Me canse Digo saca, prende y sorprende Déjame probar, yo sé que tiene verde Desde que acá lo veo casi fosforescente Eso no se pierde aquí ni por accidente Digo saca, prende y sorprende Fumando es como la gente se entiende Esa ultrabote la conciencia romiente Aunque los otros cinco sentidos lo intenten Digo saca, prende y sorprende Nunca hemos ido de seguir la corriente Deja que la cocota el nariz se reviente Por acá seguimos alimentando la mente Digo saca, prende y sorprende Dímela, dímela Saca, prende y sorprende Saca, prende y sorprende Saca, prende y sorprende All right Vendélele bomb, vendélele bomb, vendélele bomb, vendélele bomb, que no pueden negarme que se siente bien. Toma un momento, un momento, un momento. Bájalo un poquito, por favor. Bueno, ya que no estamos transmitiendo Tenemos un poco de tiempo Quiero decir que Realmente agradecemos demasiado El hecho de que nos dejen vivir este sueño La verdad, le demos todo esto a ustedes Gracias Y gracias a los artistas que están presentes Apoyándonos también Gracias, de verdad Se agradece muchísimo Es increíble Es totalmente increíble para nosotros Esto que estamos viviendo Y bueno Quiero contestar una pregunta Que me ha hecho bastante Sobre la legalización Me han preguntado ¿Qué pienso sobre el hecho De lo que está pasando acá Con la medicalización de la marihuana? Y la verdad creo que sí De cierta manera es un escalón Para la concientización del mundo ¿No? El hecho de que se esté Ya aceptando Que se esté aceptando Que realmente es una medicina ¿No? Totalmente Me parece Que es un avance Bastante grande Pero a la misma vez creo Que igual están tratando De mantenerla En sus manos Están tratando De controlarla todavía Tienen la idea De seguir sacándole dinero A algo ¿No? Es un producto Y la verdad es que Ninguna planta es un producto Es una planta nomás ¿No? No hay por qué hacerla No hay por qué controlarla Así con los Monsanto Así con todos los controles Creo que es tiempo De que nos dejemos de hipocresía Es así de claro Eso es simplemente Lo que tengo que decir No creo que le falte Respeto a nadie con esto Y quiero recordar De manera jocosa Algo que Escuchábamos cuando éramos Chamaquitos En Puerto Rico Sonaba mucho Una canción que decía Tu pum pum Mami mami no me Vas a matar Tu pum pum Mami mami no me Vas a matar Mami mami no me Vas a matar Tu pum pum Mami mami no me Vas a matar Pues tu pum pum No me puedes matar Ay mamacita Porque soy un general Digo que A la pala te digo A la patraza Tu pum pum Digo que vas a estirar Digo todos los hombres Lo van a corretear Como una bruja Lo tendrán que castigar Tu pum pum Mami mami no me Van a matar Mami mami no me Van a matar Tu pum pum Mami mami no me Van a matar Tu pum pum Mami mami no me Van a matar Ella Bueno, la verdad es que disfrutábamos bastante con canciones como esa Pero en este camino nosotros encontramos que la música servía para algo más No solamente para disfrutar, para bailar Sino la música es un arma muy importante Y quien lo reconoce lo usa de la mejor manera posible Y creo que la lucha más importante es que la música nos hace más sensibles Logra entrar de alguna manera a una fibra que no cualquier cosa llega Y ese es el trabajo de Cultura Profética Tocar esa fibra de alguna manera Sabemos que está haciendo efecto porque si no fuera por eso no estaríamos aquí con ustedes Y la verdad, lo digo ego aparte, no tiene nada que ver con el ego Esto es una comunicación entre ustedes y nosotros Esto es una complicidad Sin discusión alguna Así que bueno, muchas gracias una vez más Esta es Cultura Profética Y le voy a pedir que nos digan Vamos No nos podemos ir sin cantar este coro una vez más Ven y vive en la emoción La de un corazón Es la fuerza de la luz Aquí nace la ilusión En una canción Todo puede ser mejor En Viña del Mar Ven a vivir Viña del Mar Nace una canción Me divide en la emoción Me divide en la emoción Es la música que cruza las fronteras Que abre puertas y derriba las barreras Es la inmensa Es la inmensa Multitud Amaneciendo En Viña del Mar En Viña del Mar